¡Suscríbete! 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 Alejandro López Andrada. Gracias. 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 Es que la verdad este sitio es mucho mejor, ¿eh? Madre mía, qué guapo. Primero que no hace tanto calor. Y además algo médico. Es de lo hora. Qué guapo. Yo digo, las neuronas están repintadas. Qué guapos. Qué guapos. Qué cosa más linda. Vamos, la vida... ¿Foto? Échale una foto y lo vas a hacer con Ramón. Venga, con Ramón. Vamos, vamos, con Ramón, con su permiso. Vamos a hacer una foto con Ramón. Entre 12 y 15 poetas, ¿tá tú? ¿Qué apañada? Seis poetas de cómoda. Y... ¿Pues lo sé que aquí... ¿Pues lo sé? Entre 12 y 15. ¿Pues lo sé? ¿Pues lo sé? ¿Pues lo sé? Rafael, Ableco, José... ¿Pues lo sé? 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 ¿Puedo hacerme un poquito? del colegio, del ministerio, de trasplantes, aquí. ¿Hacemos antes eso, por favor? Alberto.